Otro día en la aventura Sturgis 2022. Hoy hemos venido a este lugar histórico y maravilloso de los Estados Unidos, el Monte Rushmore, que está más o menos a unos 80 kilómetros de Sturgis y a unos 40 kilómetros de Rapid City, que es nuestro centro de operaciones. Este es un monumento único, es un viaje absolutamente recomendable y la verdad que es una de las maravillas que tiene este país. Esta escultura tiene una particularidad, la expresión del rostro cambia según el momento del día, ¿es así Sergio? Así es, estamos en el Monte Rushmore. Esto se empezó a evaluar a partir del año 1920 y empezó su construcción en 1927. Las expresiones de las caras cambian en tres etapas, por la mañana, por el mediodía y en la tarde. No está bien claro ahora la filmación, pero en el centro del ojo las pupilas están talladas espectacularmente bien, que solo se puede ver con un buen larga vista. Algo espectacular, lo cual la han formado en una montaña. En esta obra maravillosa están reflejados los rostros de los presidentes de los Estados Unidos, George Washington, Abraham Lincoln, Thomas Jefferson y Theodore Roosevelt. Es una obra fantástica que está en la zona de los Black Hills, que es una zona cordillerana, montañosa y muy nevada en invierno acá, en Dakota del Sur. Como decía Sergio, esta obra maravillosa se comenzó a trabajar en 1927 y las obras recién terminaron en 1941. Y lo que nos contaba uno de los guardias acá del parque es que hoy el mantenimiento se le hace digitalmente, es decir, con láser se van corrigiendo las imperfecciones, los negates, etcétera, etcétera. La verdad, fantástico. Este es otro de los regalos que nos da Storgis, porque la verdad que si ustedes entran en un mapa a los Estados Unidos y marcan Monte Rushmore o marcan Dakota del Sur, se van a dar cuenta de que esto está muy lejos. Está muy lejos de aquellos lugares que generalmente nosotros seleccionamos en los Estados Unidos como para venir de visita, de vacaciones. Este monumento extraordinario es creación de este señor, Gunther Morglub, que es como que era hijo de inmigrante danese, inmigrante mormón danese, que tenía 58 años cuando comenzó con la idea de diseñar y escribir la cara de los presidentes. Conocido como el escultor de retratos con estudios en Nueva York y en París, Borglub hizo algo que es realmente extraordinario. El Tribunal del Sur El Tribunal del Sur El Tribunal del Sur CC por Antarctica Films Argentina